Para aprender, hay que equivocarse, ¿vale? Si tú tienes miedo a equivocarte y vas dudando, no dudes. Tienes claro, si él tiene la barba arriba, ¿qué le ves a hacer? Acercarte, ¿vale? ¿Dónde va a tirar? ¿Por los lados o hacia arriba? ¿Por el lado va a tirar? ¿Él tira aquí o tira aquí? Pues entonces, a ver si se pone más. ¿Vale? Ahí. Venga, hacia arriba. Ahora, lo bajo. ¡Vale! ¡Vale! De la propuesta son los productos yget Riley. Si no te amará para el vacío. ¡ Vatic proud of this man! ¡Chirir!